¡Gracias! Y de proviso en el viento rápida me dejo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh De blu, de pinto y blu, feliz de estar en la sol Y volando, volando feliz me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo, sale con el espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh De blu, de pinto y blu, feliz de estar en la sol Y de proviso en el viento rápida me llevo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh De blu, de pinto y blu, feliz de estar en la sol Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 nel blu, de pinto y blu, feliz de estar en la sol Te he hecho con sueños parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de proviso en el viento negrado me llevo Y me enseñé a volar en el cielo infinito Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu dipinta di blu, felice di stare lassù, nel blu dipinta di blu. Felice di stare lassù, nel blu dipinta di blu, felice di stare lassù, nel blu dipinta di blu.